Malas noticias para los seguidores de la cantante Britney Spears, al parecer esta ya no regresaría a los escenarios, así de grave está la cosa. Todo se lo cuento a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La conductora peruana Laura Bozzo aseguró de que no se va a ir de México para nada del mundo. Durante un programa Laura Bozzo fue cuestionada sobre los rumores de que planea irse a vivir a los Estados Unidos y lo negó rotundamente. Ella dijo, a mí no me sacan de acá, ni que fuera lo que fuera, ¿me entiendes? Porque México me recibió, cuando llegué yo estaba muy mal, ya van a cumplir 11 años que yo llegué en calidad de muerte en vida, era una momia, no tenía ni un centavo. Continuó recordando que Chiapas fue el primer estado que conoció y que México fue el país que le ayudó a superar sus problemas económicos y personales, como la infidelidad de su expareja. Un paparazzi ha demandado a Ariana Grande por derechos de autor, le voy a contar a continuación de qué se trata. El fotógrafo afirma que Ariana Grande subió fotos tomadas por él a sus redes sociales y no tenía derecho a publicarlas en su cuenta de Instagram, ya que no pidió permiso y tampoco pagó por ello. El fotógrafo pide en su demanda que Ariana le dé los beneficios que obtuvo de las fotos, o sea, unos 25 mil dólares por cada una de ellas. La cantidad puede ser que sea mayor. Ariana las puso para promover su entonces último material discográfico. Y según el manager de Britney Spears, esta no podría regresar a los escenarios hasta que esté física y mentalmente estable. Según dijo el manager de Britney al portal TMZ, esta puede que nunca esté física y mentalmente preparada para volver a las vidas de las celebridades. Se cancelarán todos sus conciertos y ensayos programados. Larry Rudolph dijo, me he dado cuenta de que no debería regresar para hacer esta residencia en Las Vegas, no en un futuro próximo y posiblemente nunca más. Él dijo que solo recibe información médica que afecta directamente la carrera de Britney y dice que cuando el padre de la cantante enfermó y que los medicamentos que ella estaba tomando dejaron de funcionar, fue la tormenta perfecta. Además dijo de que no dejará que vuelva hasta que esté lista física, mental y apasionadamente. Si ese momento no llega, pues nunca volverá. Pobrecita de Britney Spears, ojalá que logre salir de este bache emocional que tiene. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres que si quieren tener un corte de barba o de cabello de esos geniales, puede visitar cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice en cualquiera de estas sucursales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.